Bueno, cambiamos de tema, hablamos de esto que ya se oficializó y va a empezar, obviamente se va a dar, que es el traslado del tortugo, Jorge, Sofía. Exactamente, va a ser trasladado a un centro de rehabilitación de fauna marina a Mar del Plata y bueno, va a ser trasladado con todos los cuidados necesarios en un avión privado, en donde se lo va a alojar en un colchón húmedo y cuando llegue justamente a este centro de rehabilitación, bueno, los veterinarios a cargo van a establecer cómo es su ambientación en este nuevo lugar donde se va a alojar el tortugo que nos ha acompañado por casi 40 años. Exactamente, 40 años. La verdad es que es un ícono de Mendoza, el tortugo Jorge, que su nombre se debe a un niño de 10 años que lo visitaba todos los días y es por eso que los cuidadores del tortugo decidieron ponerle Jorge en honor a ese niño y bueno, de allí deriva su nombre. Hay que buscar a Jorge. Hay que buscar a Jorge. Sí, es un montón de encontrar a ese chico. Pero totalmente, bueno... Claro, ya debe tener 40 o 50 si lo visitaba. Claro, si lo visitaba de chiquito. No sabemos cuándo lo visitaba, pero también sabemos que hace mucho que se llama Jorge el tortugo, así que más o menos por ahí viene. Bueno, claro, Jorge, este niño de 10 años, hijo de inmigrantes, su nombre en realidad era George, o sea, pero bueno, de forma castellana, Jorge... Claro, tortugo en George no quedaba. Claro, y es por eso que se le decidió poner el nombre en honor a ese niño que lo visitaba. Bueno, vamos a contar en cuanto al traslado, ¿no? Sí. Más allá de la historia del tortugo. El tortugo tiene entre 65 y 72 años, se oscila más o menos y pesa unos 99 kilos. Va a ser trasladado a este lugar donde justamente las condiciones que tiene es un estanque, al menos la primera rehabilitación que va a tener es de 120 litros de agua. Luego se lo va a mover a una laguna natural de dos hectáreas que se encuentra en el mismo lugar. Y recordemos que hoy por hoy está en un estanque de 20 litros. Miren la diferencia que hay, ¿no? En cuanto, digo, al traslado y todo lo que significa eso. Ya va a estar en un estanque, o mejor dicho, sí, sí, en un estanque de adaptación que es seis veces más grande que en el cual ha vivido durante 40 años. Y ni hablar cuando pase a la laguna natural. Claro, exactamente. Bueno, la adaptación va a ser de este estanque de 120 metros cúbicos y, bueno, posteriormente va a ser trasladado a esa laguna que bien les decía que va a ser ya su hábitat, ¿no? Allí va a establecerse hasta que, bueno, ya no nos acompañe más en el plano físico el tortugo, Jorge. ¿Saben cómo llegó? Les cuento un poquito la historia porque a veces es lindo conocer la historia. Está bueno conocerla porque a esta hora hay muchos chicos que acaban de llegar del colegio. Lo cuento brevemente y ahí vamos a la entrevista que realizamos esta mañana y que en realidad se estima que viene del Golfo de México y que de allí se derivó a través de las aguas hasta llegar a Bahía Blanca. Quedó estancado ahí el tortugo, fue justamente recuperado por los pescadores que estaban en la zona y como no había un lugar que pudiera tener las condiciones adaptadas para poderlo rescatar, es por eso que fue derivado la provincia de Mendoza en 1984. Llega de esa forma a Mendoza y hasta desde el 84 hasta el día de hoy es que ha estado acompañándonos en lo que conocíamos como el Acuario Municipal. Que llegó por el Atlántico y ahora vuelve al Atlántico el tortugo, Jorge. Exactamente. Mira qué bien, bueno, me encantó. Pero bueno, lo rescataron porque la verdad es que en ese momento no había un lugar que estuviera apto para sus condiciones y mira si ha escrito historias el tortugo porque ¿quién no ha ido a ver al tortugo, Jorge? Pero por supuesto, cuando estaba el acuario. Hay que encontrar una nueva estrella para el acuario porque el tortugo es la estrella del acuario municipal. Bueno, pero recuerden que cerró el acuario el año pasado y que ahora está de conservación de la biodiversidad y sobre todo hay varios animales. O sea, ya no se puede visitar, digamos, o sea, no sirve como lugar de visita, como pasó con el zoológico. Claro. Bien. Tal cual. Bueno, es una forma de preservar también las especies que han quedado porque hay todavía otras especies allí en lo que conocíamos como el acuario. Bien. Vamos a compartir la siguiente entrevista que hace referencia a, bueno, ¿qué va a pasar con el tortugo, Jorge? Va a un acuario que está ubicado en Mar del Plata. Se llama Acuario en Mar del Plata. Va a un lugar, un estanque de agua de aproximadamente 200.000 litros de agua marina. Y esto lo remarco porque esto es lo que hace la diferencia inmediata de la situación. Es decir, aquí está en un lugar donde hay 20.000 litros de agua. Y por cierto, agua preparada, agua ambientada para este tipo de animales, acá. Pero él va a un lugar, un lugar muy espacioso, muy espacioso, donde va a poder comenzar su rehabilitación. Se ha pactado y que la comuna ha tenido muchísimo cuidado en ese detalle. Es decir, que el animal no va a ser exhibido, ni expuesto, ni explotado comercialmente, cosa que no se puede legalmente. Pero se encuentra en el convenio que ha celebrado la municipalidad con la otra entidad. Ese detalle fundamental de que no va a ser exhibido al público el animal, ni, en fin, no se va a prestar a lo que siempre sucedió. Según los científicos y los peritos que lo han analizado, se encuentra en perfecto estado físico. Lo que necesita es ambientarlo a un mundo nuevo, un mundo totalmente distinto del que ha conocido acá en Mendoza, que ha estado encerrado estos casi 40 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!